Miren, hay una noticia positiva que ofrecerle a usted. Hoy día domingo ha entrado a Guatemala y ha logrado sacarse ya de aduanas por lo menos seis mil pruebas de coronavirus que van a poder aplicarse en nuestro país para establecer si hay más personas enfermas. Ya sabe usted que Guatemala va rumbo a masificar las pruebas con otras por lo menos cuarenta mil que estarían siendo donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica al gobierno guatemalteca. Estas primeras seis mil, las que les digo que están saliendo de aduanas el día de hoy domingo, provienen o fueron gestionadas como donación por parte de Fundesa. Esta entidad del sector privado ha reunido donaciones de diferentes personas y las ha conglomerado y con eso ha logrado comprar estas primeras pruebas. Se espera que el 10% de esas pruebas, 600, sean trasladadas al Instituto Guatemala de Seguridad Social.